queridos amigos os habla rafael desde madrid españa para comunicaros que voy a hacer una cosa que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no voy a aguas calientes y lo necesito lo necesito encontrar ese público tan bravillo y tan maravilloso el día 16 de octubre estaré allí a las 20 horas en el teatro aguas calientes y tendremos un concierto sensacional nos vemos allí el 16 de octubre en aguas calientes